Desde los últimos meses del mandato de Enrique Peña Nieto, hoy expresidente de México, el tema de la migración ocupaba un gran espacio en las páginas de noticias, diarios y periódicos pues a través de caravanas migrantes, centroamericanos llegaban al país en grandes oleadas. Al parecer, el tema no era lo suficientemente atendido por las autoridades mexicanas, sin embargo, tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador AMLO a la presidencia, los migrantes provenientes de América Central vieron una nueva oportunidad para cumplir el sueño americano y llegar a Estados Unidos. El gobierno de AMLO está cumpliendo con la agenda de migración planteada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lo que ha sido criticado por muchos medios pero aplaudido por otros pues reconocen en el tabasqueño la intención de llevar la fiesta en paz con nuestro vecino del norte. El reconocido diario estadounidense The New York Times sostiene que las autoridades mexicanas bloquean a migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos y afirma que la administración morenista también ha permitido a Trump mandar a más de 150 personas a Tijuana mientras esperan los resultados de su solicitud de entrada a territorio estadounidense. Como parte de la nueva política migratoria del gobierno de México, el Instituto Nacional de Migración notifica que cerró las estaciones migratorias por carecer de las condiciones mínimas como albergue y provisión de servicios. www.https2.t.co.mace2q5ncb-migrante-migrante-march.2-2019 Al respecto, autoridades mexicanas han dicho que estas decisiones se toman por razones humanitarias y además como estrategia para que el presidente de Estados Unidos esté tranquilo, pues afirman que él no cambiará su forma de pensar. Además, López Obrador ha dicho que se busca evitar un conflicto político con Donald Trump sobre el tema de los migrantes, pues México tiene ya bastantes problemas internos por resolver, por lo que por el momento, a pesar de que muchos como The New York Times lo critica, el gobierno mexicano no quita el dedo del renglón con sus medidas migratorias. Con información de Breaking, El Sol de México y Nación 321 foto, Mario J.A.S.S.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O.J.T.V. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments